una guala lo encontramos aquí en atacó miren aquí un medio recorrido pues aquí en atacó de lo que los farolitos verdad aquí este techo de esta casa suculenta o no sé qué son ahí están unos farolitos ahí vamos a ver aquí estamos en el parque ya como gualas bien gualas Pues aquí los avioncitos, vean pues, conejitos allá, conejitos, los farolitos, las artesanías, aquí el pueblo de Ataco, este es el palo de amate, ve, palo de amate y aquí el guálar. Ah, ahí está el trencito, el paseo también, medio recorrido igual, puta quesadilla, cafecito, aquí todo, soda, café, ahí está el rockwiler, aquí está la cultura de Ataco, la foto de los recuerdo, y nos van a ir ustedes allí, y aquí el museo con todo, va, gracias. Sí, mira, antes se miraban aquí las artesanías esas, como se llaman los joyarcitos esos de, como, mostacillas, mostacillas, hoy se ve bien poco, vean, aquí hay, pero, ya no es como antes, los señores de antes, vamos. Ajá, está de Maro, está la camisa de Mario, a ver, pero no le queda el guálar. Esa es la misma que me compré antes del llavero. Ah, esa es, pa. Es la misma. Está bien, mamita. Lumbra. Hay de la frida, de la frida sufrida. Vamos a ir a ver la iglesia. Los playares de Mostacía, eh. Bonito. Café y postres. Está rico. Sí. Aquí abunda café, eh. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Qué onda perros. Sí. 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 los farolitos. Ahorita ya están preparando para el musicón. Allá está la cruz. Ella anda vacilando gorro. Sí, esa es el mirador no sé qué me dijo el chamaco. Pueblo oriando andamos en el pueblo de Ataco. Está rico el clima. Está fresco, hay un poco de nieblina, no se ve que va a llover, no se ve, se ve tranquilo. Y aquí estamos en Huachapambo. Mira música en USB, mira antes todavía se ve eso. Ya andan los relojes, los relojes, los relojes, a dólares, a dólares los relojes. Bonito este pueblo, miren. Hay unas calles que las están arreglando. ¿Qué sabor es ese? Unicornio. Sabor unicornio. ¿Sabes qué no es el sabor? Una explosión de sabores. De café. De café, de la bichita que agarro ahí. Vamos a ir a aquella iglesia, ve. Ve los farolitos. Está la foto de los Iguanao. Vaya ahí está ahí. Sangolote, la tenemos sombrillita. Ya ves que donde estábamos, está cerca. ¿A dónde? Aquí, en donde está la hora. Ah, sí va. Dos dólares. Dos dólares, unos tamales. Nos costaron dos dólares el año pasado. Caros los tamales. Esos deben estar más caros ahora. Caros. Sí, en donde estábamos. Mejor de mi skeletonera. Llegiencia Concepción de Marilla. Esto está de acá, en frente del montaje del agua. del parque de Ataco, esperemos que haya no se ve que esté decorado de afuera sí, aquí no hay nada, la están pintando, están a remodelación y este es el parque, miren vaya, bueno, con esto lo despedimos, con este corto video antes del día del festival, verdad, aquí de Ataco chau 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 Gracias.